Hola mi raza, miren aquí tenemos a Don Russo haciendo este BMW, ¿cómo lo ves Russo? Ese carrito, este va a ser bizarro, este va a ser bizarro, ¿cómo lo ves? Bueno, le vamos a mostrar a Chepe aquí mi gente, mira ahorita anda modo verano, modo verano Dame el acológico Chepe, ¿cómo le va viejón? Dame el acológico, me hacía un gorila Viejón, las temperaturas están elevadas, están calientes hoy día, ¿verdad? Así es Entonces el Chepe se quito la camisa ahorita, ¿verdad? Russo no, le quieren mandar para el zoológico, miren Hice pura envidia, no le veas a él Este es de hombre, este pelo que anda hoy es de hembra Gordito, ¿cómo me le va gordito? Tranquilo Todo tranquilo Mira, acá arriba está el Chepe, si no anda pulgas Después de acelerar, si anda pulgas ¿Qué onda con Russo, viejo? Bueno, Chepe anda con calor hoy día Tenemos a Maquil de Recomienda, ya tenemos a Marito, está haciendo esta EF-150 Pero el no va a costar 300, así que quien lleve más a él o yo, así como estamos Míralo, a usted también lo reto Chepe, pero es que yo no te estoy diciendo nada, ¿y por qué siempre la agarras conmigo? Porque se ríe, pero ¿Y cómo no me voy a reír de las cosas que se dicen? ¡Ruso! Dime, si te quieres ganar 300 dólares Dice, si te quieres ganar 300 dólares ¿Cómo te llamamos ahí? 300 dólares está ofreciendo ahí, Chepe ¿300 dólares? Sí ¿Pero por qué? ¿Cuál es la apuesta ahora? Nada, que a ver quién huele mal, dice Mira, ya te puedo decir que siempre, porque cuando se moja ¿Ves cómo es el mozón de aquel o cómo va a echar su tío? Si, con su tío, mi madre A las 9 entramos y lo pasamos hasta las 2 de la tarde en el sol Y después de él, que diga que hay miedo Pero a mí no me está desodorante Ni perfume ¿Nada? Nada, aquí en el sol, ven Mira, mira Anda pulgar Anda pulgar Este ruso no le escapa, pobre señor No raza, aquí andamos en la movida Miren, tenemos a Morro haciendo ese Challenger Estamos un poquito ocupados Allá está Javier en la fila, esperando Burrito, dejemos que se meta Javier o algo Yo solo la carpeta falta Vamos así a Javier que se espere entonces Solo la carpeta falta Javier Solo la carpeta falta Yo voy yo para bien Si, ahorita solo la carpeta falta yo No, 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 si quieren voy a dejar No, 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 si quieren voy para adentro ¿Ustedes hay un plan? No, 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 no Ahorita lo dejamos en el sol A usted le gusta el frío y el sol No, pero es que usted está No, el problema está que como está No, el problema está que como está No, no pasa Si quieres ayúdales para que termine más rápido No, 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 ayúdales Muchísimas gracias ¡Ela, ela! Miren mi raza, aquí Este Dodge Challenger Ahorita tenemos a Morro Que lo tiene que dejar como nuevo Tiene que dejar este vehículo Bien salsero Porque dicen que va Para un centro de exhibición A ver que pasa Está bonito, está bonito Ahí Pero me gusta más cuando Son de colores Este color, color Gris no mucho me cuadra a mí Pero miren Ahí tenemos a la gente de movimiento Sí señor Tenemos a Don Marito Está haciendo esa F-150 Usted sabe que nosotros Tenemos que poner como nuevo Estos vehículos Este carro es nuevo Este carro es nuevo Ya lo vendieron Ya lo vendieron Así que por este vehículo Pagaron Vamos a ir a ver cuánto pagaron Por este tipo de vehículo Tenemos más trabajo por ahí Mi gente No paramos El día de hoy Ha sido un día bastante ajetreado Bastante duro Pero miren mi gente Pagó 64 mil 420 Ese billetillo sale ya Ya carito ya Bueno pagó más Porque lo financió Miren Chepa Ya se puso la camisa Es que el ruso lo ofendió Hey viejo Te pusiste la camisa Porque el ruso te ofendió Por eso te la pusiste Pero estabas trabajando Voy a trabajar afuera Oh voy a trabajar afuera Le llegó un 1 a 5 Un lavado express Le llegó Miren Hey muestra a la gente viejo La trajetita Viejo Muestrale ahí La trajetita Mira mi gente Dale vuelta Ahí están Es que la gente Quiere ver tu Tu cara también Tus anteojos Tus ojos Gordo Chequea bien ese vehículo Por favor Bueno raza Un videito Nada más ahí Para que Estamos entretenidos No les he subido Contenido Mucho Porque hemos estado Ocupados Y pues Vamos a comenzar A subirles contenido Otra vez Gracias